Ruth, ¿qué haces? Toma. ¿Estás comprando agua? ¿Qué lleva, Ruth? Pero eso pesa mucho. ¡Hala, nos vamos! Vamos a la cola. ¡Hala, hala, hala! ¡Qué fuerza! Muy bien, Ruthy. Ruthy, cuidado. Ruth, que te chocas. ¡Hala, vamos! A pagar. ¡Curri, curri, curri, curri! ¡Que te quitan el carro, Ruth! ¡Pati, vamos, Pati! ¡No! ¡Vamos! ¡Sí, tú, tú, tú! ¡Ahora, ya hemos llegado! ¡Ruth! ¡Hala! ¿Qué tiene Ruth? ¡Un pachos! ¡Hala! ¡El abro! ¿Qué tiene, Cintia? ¡Pachos! ¡Hala! ¡Qué chulo! ¡Abre! ¡No, a ver! ¡No! ¡No!